Si te quieres divertir Vení a bailar conmigo Así fue como le dije A una diosa que pasaba frente a mí Si te quieres divertir Vení a bailar conmigo Así fue como le dije A una diosa que pasaba frente a mí Primero le mentía para conquistarla Y después no te conozco Pero me enamoré Y no vivo sin ella Y así comenzó Este amor Que nunca terminará Porque yo la amo Ella me ama Hay amor Y así comenzó Este amor Que nunca terminará Porque yo la amo Ella me ama Hay amor Cachaca No David Si te quieres divertir Vení a bailar Bailar conmigo Así fue como le dije A una diosa que pasaba frente a mí Si te quieres divertir Vení a bailar conmigo Así fue como le dije A una diosa que pasaba frente a mí Primero le mentía Primero le mentía para conquistarla Y después no te conozco Pero me enamoré Y no vivo sin ella Y así comenzó Este amor Que nunca terminará Porque yo la amo Ella me ama Hay amor Y así comenzó Este amor Que nunca terminará Porque yo la amo Ella me ama Hay amor Subtitulado por Jalz Subtitulado por Ĳ OP Subtitulado por Jalz Subtitulado por Jalz Subtitulado por Jalz